Sí, ¿qué tal compañero? Yo simplemente quería agregar centralmente un elemento que me parece que es muy importante a la hora de discutir el balance de las elecciones. Yo en primer lugar, sí creo que fue una elección histórica la que hizo el Frente de Izquierda por tratarse de una elección que se votaba a cargos ejecutivos. Creo que, inclusive si lo vemos desde el punto de vista numérico, creo que fue una de las elecciones más grandes que hizo la izquierda en su historia a cargos ejecutivos y también a cargos legislativos en las diferentes provincias. Parece que fue una de las elecciones más importantes que se hicieron y parece que hay un dato que hay que subrayar, que es una diferencia, digamos, en relación a otras elecciones importantes que hizo la izquierda, por ejemplo, elecciones que se hicieron en el año 2001, que es que esa elección se da en un momento en donde no hay una simpatía de Mázar hacia posiciones izquierdas. Entonces nosotros creemos que ese es un elemento muy alentador para tener en cuenta, porque creo que hay una coincidencia generalizada entre los que estamos acá, digamos, de que la crisis económica más temprano que tarde va a terminar golpeando sobre el país. Y en ese sentido, digamos, haber tenido una acumulación política de planteos, digamos, de independencia de clases, de planteos que plantean una clara salida política para el país en esta coyuntura, que no es la coyuntura más favorable para la izquierda, creo que es un dato muy alentador y que tenemos que tenerlo en cuenta. Después también creo que el resultado de la elección, en un sentido, también arroja una novedad para nosotros, o un hecho que se presenta a una mayor magnitud de lo que nosotros prevíamos, porque nosotros en la campaña del 14 de agosto había muchos compañeros que nos decían los vamos a votar a ustedes para la selección del 14 de agosto, pero en la presidencial de octubre vamos a votar a Cristina para que no gane la derecha. Y en ese sentido me parece que hay un elemento muy importante, creo que lo comentaba Guillermo Almeida, que es que el abultado resultado que obtuvo Cristina en las elecciones del 14 de agosto, también, por un lado, si bien es cierto que hay compañeros que nos votaron por un aspecto democrático, por otro lado, a la vez, el abultado resultado, digamos, que conquistó Cristina, nos permite también, a su vez, poder discutir con una franja más amplia de trabajadores que seguramente sea más difícil que caigan en la trampa del voto útil. Yo creo que ese también es otro elemento alentador. Sí es cierto, como decían varios compañeros, que la elección del 14 de agosto fue una elección particular, fue la primera vez que se votaron internas abiertas, obligatorias, en el país, y en ese sentido nosotros hicimos una campaña honesta en donde lo que planteábamos, o sea, el voto democrático en ese sentido tiene que ver con lo que era la elección, o sea, nosotros dijimos hasta el cansancio que lo que se dirimía era si se presentaba a la izquierda o no a las elecciones, y eso fue lo que planteamos con claridad. Ahora, coincido también en lo que decían varios compañeros con esto para cerrar ya con lo que tiene que ver con las propuestas, que las elecciones de octubre, digamos, son elecciones diferentes que nos presentan a nosotros la oportunidad de poder desenvolver, digamos, nuestro programa de una manera más acabada, o sin, digamos, que el objetivo concreto de tener que sacar la trampa proscriptiva, y en ese sentido me parece importante la propuesta que había salido de realizar jornadas de debate que impulsen este espacio de asamblea de intelectuales, que me parece que es un punto, digamos, en el que acá hay varios compañeros que pueden colaborar a desenvolver de forma más acabada ese programa. Me parecería interesante, por ejemplo, que también esas propuestas, digamos, tengan una relación con debates políticos candentes en este momento. Entonces, por ejemplo, se puede utilizar la discusión de que hay en este momento sobre Chile para hacer a la vez una discusión sobre la necesidad de defender la educación pública y gratuita y todo nuestro programa para la educación en Argentina. También me parece que podría salir otra actividad que tenga que ver con la crisis económica y también me parece importante lo que decía el compañero Pablo Riesny en relación a que la discusión, digamos, no se acote al ámbito de las ciencias sociales. Y también, por ejemplo, se me había ocurrido que se pueda impulsar una actividad para la Facultad de Ciencias Exactas que agarre todo el debate, que está muy en boca también en esa facultad, acerca del modelo científico que ahora, digamos, se puso más sobre el tapete con la iniciativa desde el gobierno, de Tecnópolis, digamos, y todas las discusiones, digamos, donde el cinearismo también se hace más fuerte, no solo en el ámbito de las ciencias sociales, sino también en la ciencia dura. Así que también agrego esa propuesta. Gracias. Gracias. Gracias.